Bien, bien, Nicolás. Bueno, ¿por dónde empezar? Por las restricciones. Notamos desde acá que, es cierto, empezaron anoche, pero no hay mucha intención en las distintas intendencias, en los distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, de restringir un poco lo que se manifestó el día viernes. Bueno, nosotros venimos trabajando muchísimo con los intendentes sobre este tema hace bastante tiempo y el acuerdo más fuerte que hay en la provincia es tomar las decisiones de conjunto y ejecutarlas. La responsabilidad del cumplimiento de las normativas es siempre municipal, por supuesto, pero hay un acuerdo dialogado con todos los sectores, oposición, oficialismo, en conjunto, en el cual hay un compromiso concreto de llevar adelante totalmente las medidas que se tomen esta y si hubiera más restrictivas, más restrictivas también. Así que esperamos que se logre afinar la punta del lápiz para poder llevarlo bien a cabo. Mañana tenemos una reunión, como todos los martes, con los intendentes y llevaremos una evaluación de cómo hacer que esto se cumpla, pero yo creo que tiene que haber intención el que no entiende el contexto epidemiológico en que está y piensa que puede pasarlo liviano, digamos, bueno, se va a llevar un enorme problema epidemiológico para su pueblo y va a comprometer al resto de la provincia. Sí, ¿qué es lo que más preocupa hoy, Nicolás? ¿Preocupa cómo viaja la gente? Quizás sin desendenciamiento, porque por supuesto el que se tiene que subir a un colectivo de provincia capital viaja con muy poco espacio, preocupa la nocturnidad, preocupan las fiestas clandestinas. ¿Cuál es el punto que vos decís, esto es lo que yo hoy trataría de cambiar? Yo creo que si pensamos en una sola cosa, le vamos a cerrar. Todas las cosas que están sucediendo están enmarcadas más o menos en la misma forma de comportamiento social, que es un comportamiento con relativamente poco cuidado para lo que es una pandemia, estas características. Entonces, los encuentros sociales que se producen en las casas, que son simplemente las encontradas entre familiares para tomar unos mates y charlar un poco, se producen sin el distanciamiento adecuado, en lugares cerrados, se comparten objetos, a veces se comparte el mate, en los lugares de trabajo, con los amigos, cuando se sale, bueno, en la nocturnidad se sale lo mismo, las manifestaciones públicas, en medio de transporte, cuando hay un comercio. En general lo que está sucediendo es que hay poco cuidado. Entonces, nos parece muy importante volver a poner esto en la lupa, reducir, por ejemplo, la autorización de cuántas personas juntarse, hacer ajustes sobre ciertos horarios donde no puede haber comercios, que no es que con eso se resuelva el problema, sino que ponemos en alerta a la sociedad en general de que se cuide en todos sus contextos. Además que ya todos estamos teniendo familiares o amigos cercanos que están dando positivo, así que empezamos a darnos cuenta nuevamente de lo fuerte y lo cercano a que está la enfermedad, esperemos que eso sea suficiente para tomar medidas de cuidado, que todos sabemos cuáles son, simplemente dejamos de hacerlas porque, bueno, el agotamiento, el tiempo, o perdimos un poco la noción del peligro cuando empezaron a bajar los casos. ¿Esperaban otra reacción después de los anuncios? De parte, digo, no tanto de la gente, sino de los gobernantes, los intendentes. No, no, nos conocemos bien. Yo lo que creo es que hay que ponerse a laburar más y hay algunos que por ahí no logran encontrar la forma y plantean que es imposible, pero no lo se pone. Y hay otros que lo logran hacer, otros que logran llevar adelante los cuidados. Así que me parece que hay que dedicarse mucho a eso. Es un periodo para los que estamos en gestión de muchísimo trabajo, muy minucioso, siguiendo cada tema para lograr llevarlo adelante. Me parece que no es ni echarle la culpa a los pibes, ni echarle la culpa a cierta cosa en particular, sino me parece que tenemos que lograr poner de vuelta el cuidado como mensaje para todos. Nicolás, Lorena, dije eso, te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te consulto sobre la campaña de vacunación. Ustedes habían recibido unas 123.000 dosis de la vacuna Sputnik. ¿Cómo va adelantado el tema de la vacunación? ¿A cuánta gente ya han vacunado en la provincia de Buenos Aires? Bueno, sí, recibimos primero 61.500, que ya la distribuimos todas, después recibimos la segunda tanda de 61.500, que repartimos un pedacito, y esta semana, entre hoy y mañana, estamos repartiendo de vuelta, en el lugar donde ya se agotaron las primeras tandas de vacunación, estamos vacunando 163 instituciones en los 135 distritos de la provincia, es decir, en todos los municipios. Pero bueno, los que son más grandes, ya han consumido las vacunas que le dimos la semana pasada, o están terminándolas, así que hoy y mañana reciben más. Tenemos 40.000 vacunados. 40.000. Sí, y el sistema es un sistema organizado digitalmente. Es muy importante que todo el mundo se inscriba en vacunatepba.gba.gov.ar, porque ahí pone uno las características, si es trabajador de la salud, si es, qué atiene, si tiene factores de riesgo, y con eso se van asignando la orden de prioridades. Viene funcionando muy bien el sistema, vacunamos en hospitales públicos, pero no solo a los trabajadores de los hospitales públicos, también a los trabajadores de la salud de sectores privados. Así que les pedimos a todos, pero no solo a los trabajadores de la salud, toda la sociedad que se vaya inscribiendo, porque a medida que vayan llegando más vacunas, vamos a ir pudiendo abrir los anillos y empezar a vacunar, ya no solo a los trabajadores de la salud, sino al resto de la población. Nicolás, si se te acerca algún amigo y te dice, escúchame, ¿qué hago? Te doy en duda, ¿voy a la costa o no voy a la costa una semanita? ¿Vos qué le respondés? La verdad que yo creo que es un año especial, de mucho cuidado, de en qué condiciones se puede ir este amigo a la costa, si tiene un lugar para estar tranquilo, solo, distanciado, o si va a estar en un monoambiente y tiene que estar todo el día afuera, porque me parece que es un momento para más bien leer un librito y no tanto salir de fiesta. Me parece que si logramos que sea un verano más tranquilo, se puede llevar adelante bien y si no, es un poco más difícil. Sí, sin duda, sin duda. El tema es que tu amigo te puede decir, pero yo estoy con los pibes acá adentro, necesito que se aireguen, que se mentiren un poquito, ¿no? Bueno, por eso, si logran... Sí, puede ser en la costa, puede ser en cualquier lugar, el riesgo está en todos lados en cuanto uno se descuide y no tome las medidas que tiene que tomar. La costa no tiene más cantidad de casos que Gran Buenos Aires o es mediamente parecido, digamos, a la cantidad de casos de Gran Buenos Aires y de hecho ese es uno de los problemas que tenemos. Lo que antes se había... A ver, los aumentos que habían sucedido antes que no eran simultáneos, que eran asincrónicos, aumentó primero el AMBA y después el interior de la provincia, ahora está aumentando en todos lados al mismo tiempo. Así que eso, bueno, es producto de que hay mucha circulación de las personas. En los índices de movilidad hay lugares que se ven que estamos exactamente igual que antes de que empiece la pandemia. No en la provincia, pero en la Ciudad de Buenos Aires sí. Así que me parece que esos son los problemas más grandes que tenemos. Sea donde sea, si es con cuidado se puede, si no es con cuidado es un peligro. Recién hablamos con el doctor Eduardo López y también sé que Carla Bisotti hizo un comentario. ¿Están evaluando la chance de que las dos dosis de Sputnik B sean más largas entre sí y por ahí poder vacunar a más gente para que haya más inmunidad? Claro, es una vieja estrategia de vacunación. Todos sabemos que, para explicarle a la gente qué es lo que hace la segunda dosis. Uno le da una primera dosis, el sistema empieza a producir anticuerpos. Con la segunda dosis le ganamos dos cosas. Que más porcentaje de la población produzca anticuerpos porque por ahí de 100 personas que uno le da la vacuna 95 hacen anticuerpos y 5 no. Con la segunda dosis ese porcentaje se sube y llegamos más cerca del 100%, pero además cada uno produce más cantidad de anticuerpos. Entonces la defensa es más poderosa en tiempo, dura más tiempo y es más eficaz. No se puede dar antes de los 21 días porque no produciría este efecto. Ahora, si se da después, si se da a los 30 días, 40 días, 50 días, el efecto sería el mismo porque el sistema inmune tiene memoria. Entonces es razonable tomar esa decisión si la limitante son la cantidad de vacunas. Entonces si nosotros nos dan para... nos dicen, bueno, tenemos 30 millones para ustedes, elijan si quieren de las dos, 15 y 15 o 20 y 10, sería razonable hacer una cosa así y después buscamos las que nos estén faltando para completar el esquema porque lo importante es que logremos inmunizar, aunque sea por una inmunidad de menos duración, a más cantidad de personas en este momento de tanta presencia de la epidemia. En caso de que los casos sigan aumentando, ¿ves un escenario de una cuarentena estricta otra vez como aquella que tuvimos en marzo? El escenario es difícil socialmente, en ese momento se dio en simultáneo en todo el mundo prácticamente y había un enorme acompañamiento para llevarlo adelante. Ahora, con las segundas olas tan poderosas que se han visto en muchos países del mundo, muchos países tuvieron que aplicarla con mejor o peor acatamiento, pero siempre, aunque tenga un acatamiento relativo, es mejor que epidemiológicamente hablando, por supuesto, mejor que no tomar la decisión. Cuando las papas queman, digamos, y si no se ha logrado controlar con medidas de cuidado, con medidas de estanciamiento, con restricciones parciales, todos los países del mundo que han estado en esa situación ya han hecho algo, porque hay países que no han hecho nada, o al menos federalmente, como el caso de Estados Unidos o Brasil, los países de Europa o Australia, muchos países que han tenido aumentos han tomado decisiones de cuarentenas estrictas. Están en el escenario las posibilidades, esperemos tener que poder evitarlo con cosas más parciales. Clarito. Lo último, Nicolás. Hace un rato hablábamos, escuchábamos un audio de Janine de la Torre que llevó a su mamá a vacunar a Miami. La doctora Rosa en Felicio lo mismo, se pudo vacunar en Miami. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo creo que lo más importante de entender es que la vacunación es un proceso social. Es casi de los procesos de cuidado social más importantes que tenemos. Uno se vacuna o se vacuna la sociedad. Lo importante no es quién pone el brazo, estrictamente, sino que logremos que la mayoría de la población se cure, se vacune para lograr reducir la enfermedad en la población en general. A mí me parece que es bueno que todos podamos tener un acceso equitativo, justo. Me parece que las salidas individuales son simplemente salidas para uno, digamos, y que pueden tener más efecto en la esfera de lo íntimo o de la salud mental de cada uno que efectos en los sanitarios. Es decir, no tengo nada para opinar sobre las personas porque no las conozco. Lo que puedo decir es que desde el punto de vista sanitario no mueve el amplímetro en lo más mínimo. No tiene ningún sentido hacer vacunaciones individuales de ninguna manera. Gracias, Nicolás Crepla, que es Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, a seguir con estas jornadas largas, largas y largas de trabajo. Sí, muchas gracias. Una buena semana para ustedes. Gracias, Nicolás Crepla, que es Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esto quise decir 8 y 51 últimos minutos de Buen Día Continental.